Vale, pues nada, tercer año. La primera vez que vine a la .NET fue como, no sé, porque yo desarrollo en JavaScript y me van a querer, no me van a querer. Pero la verdad es que a partir de ese momento he hecho muchísimos amigos que desarrollan en .NET, me parece un lenguaje genial. Tengo ahí mi banda, mi barra de colegas. Y nada, y estoy súper contenta de estar acá. Y le prometí a Glenn, le prometí a Glenn que no pudo venir este año, pero bueno, han tenido a Scott Hanselman que, madre mía, qué honor, ¿no? Y lo tengo sentado en primera fila, no hay presión para mí, para nada. Pero bueno, vamos a hacer un selfie para Glenn. ¿Sí? No se ve mucho. ¿Qué pasa acá? A ver si me apagan un poco las luces de estas. Las bajan un poquito, porque así hacemos un selfie para los colegas de .NET. No se ve nada. Yo le voy a contar que es verdad que había un montón de gente que vinieron y que le mandan saludos también. Bueno, muy bien. Nada, hace tres años vine y les conté sobre el Azure Developer CLI que estaba en preview. O sea, miren la confianza total que yo le tenía a esa herramienta que la traje acá sin estar en disponibilidad general. Y todo fue bien, hice una demo, desplegué a Azure. A la gente le encantó y la charla está todavía en YouTube. Pero claro, miren la experiencia de usuario. Obviamente, yo trabajo en la Developer Division. Nosotros intentamos brindar las mejores herramientas para todos los desarrolladores y desarrolladoras. Y claro, lo trajimos así en preview y dijimos, en España que viene un montón de gente a la .NET, nos van a dar un montón de feedback. Y así fue. Muchísimas cosas se han integrado a partir de esas conversaciones que tuve con mucha gente después de esta charla. Y, obviamente, dos años después, yo les quiero contar cuáles son las novedades. Estamos en 2024, estamos en la versión 1.9.3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verlo funcionar, a verlo hacer lo suyo. Pero también les quiero hacer una pregunta. Últimamente, todos AI, tenemos a muchísima gente interesada en aprender AI. Tenemos también a muchísimos project managers, a muchísima gente de las unidades de negocios que vienen y les dicen, bueno, a ver, un prototipo, una demo de AI que tengo que mostrársela a un cliente, que lo tenemos que convencer. Realmente no hay mucho para convencer, porque sabemos que hay muchísimos beneficios de usar inteligencia artificial en nuestras aplicaciones, lo que a veces es un poco complicado es entender cómo lo integramos. Nosotros, como desarrolladoras y desarrolladores de aplicaciones web, muchas veces nos hemos visto, y ahora, cómo atacamos esto, ¿no? ¿Alguno estuvo en esta situación? A ver, estoy segura que sí. Levanten las manos. A mí me gustan las, a mí me gustan las charlas más interactivas, no me gusta sentirme sola aquí arriba en el escenario, así que vamos a conversar también un poco. Pero bueno, como sabemos que esas son las situaciones que están afrontando la gente para la que trabajamos, lo que intentamos hacer es brindar una galería o una colección de templates, de aplicaciones, que ya funcionan, nosotros lo sabemos porque las hemos desarrollado, y que se pueden clonar con el Azure Developer CLI, con un comando, y luego se pueden desplegar, obviamente, si estamos logueados en Azure, y algunos otros requisitos que, dependiendo de la aplicación, tengamos que tener. Si es inteligencia artificial y usa Azure OpenAI, obviamente tenemos que tener los necesarios permisos para utilizar esos servicios. Les voy a pedir mucha paciencia porque tengo muchos escritorios, y por alguna razón que no tengo muy clara, a veces se me cambian de lugar, entonces los tengo que buscar. Pero este estaba en su lugar, y esto que les estoy mostrando ahora es la galería, precisamente donde nosotros publicamos todos esos templates, que si ven, yo ahora tengo marcado el filtro para la colección que queríamos mostrarles a todos en Build, en Mayo, pero pueden seleccionar por lenguaje, por framework, por servicio, por, yo qué sé, infraestructura como código, los nuevos, los populares. Entonces, ¿qué vamos a usar nosotros? Vamos a usar uno que, bueno, del que yo he participado del desarrollo, ¿por qué? Porque estoy muy segura de que funciona, todos funcionan, pero ese particularmente porque lo escribí con mi equipo, y entonces me hace ilusión presentarlo. Entonces, ¿cómo se usa esta galería? O sea, bueno, como decíamos, pueden ir a buscar lo que se aproxima al requerimiento que tengan, o pueden explorar, investigar, pueden filtrar, o pueden ir directamente al template que saben que quieren usar. En este caso, es el chat GPT con el patrón RAG, usa Azure OpenAI, usa AI Search, y es para JavaScript, pero hay uno para .NET, así que no se preocupen. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a copiar este comando, que es Azure Developer CLI, inicialización, le pasamos el template, y entonces nos vamos a ir aquí, y vean cómo tengo la carpeta ya preparada, porque yo, si no, me voy y lo clono en cualquier lado, y después no lo encuentro. Así que, nada. Copiamos el comando, inicializamos, pum, ya tenemos. Bueno, me pide, ¿quieres darle un nombre de entorno a donde vas a estar trabajando? Esto es para agrupar en Azure los recursos, y que no se nos pierdan. Bueno, si vamos a ponerle .NET 2023, ya está. Proyecto inicializado, me voy a VS Code. ¿Les va bien este tamaño, este tema? ¿Lo cambiamos? ¿Se ve? ¿Cómo? Perfecto. Perfecto. Hay gente que prefiere el oscuro, vi que muchos ponentes estaban con temas oscuros, no sé, a mí me parece que se ve mejor siempre en claro, pero si quieren lo cambio. ¿Lo dejamos? Está bien, vale. Bueno, de todas formas, este no es, es este. Así que no me voy a confundir y empezar a hacer líos con los escritorios. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hemos clonado esto. Déjenme ponerlo un poquito más grande, incluso para mí. Es un monorepo de NPM, como no sé si están familiarizados y familiarizados con la estructura de un monorepo. Aquí tenemos los paquetes, aquí tenemos nuestras aplicaciones, los dos servicios que se despliegan en contenedores y el componente de frontend. Esta es la aplicación, básicamente, que hace todo el trabajo. Es un chat, ¿no? Pero también tenemos esto que sí recuerdan, no sé si alguien estaba en esa charla o si conocen la herramienta. ¿Cuántos han usado ya la herramienta? ¿La conocen? ¿La han usado? ¿No? 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 Bueno, mejor, porque así les cuento cosas nuevas. Si no la conocen ahí, en ese mismo, bueno, pueden, por supuesto, buscar en Bing, en Google, donde quieran y les va a aparecer. Es muy simple instalarla. Si están familiarizados con el Azure CLI, pues es como una versión por arriba mucho más amigable para el desarrollo que para las operaciones, digamos, para lo que es el gestionar una plataforma grande, ¿no? Y, además, nos lleva, como decíamos, de obtener el template o crearlo nosotros mismos. Luego voy a explicar cómo se inicializa un template. A la nube en un par de comandos. ¿Y cómo lo hace? Pues utiliza Bicep, que es un lenguaje de dominio específico, digamos, que tiene módulos que se pueden configurar para poder desplegar los servicios como a nosotros nos conviene, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos un fichero que se llama MainBicep, que es donde están muchísimas de las definiciones de configuración que queremos para nuestros servicios o despliegues. Y luego, aquí, por ejemplo, tenemos también declarados los módulos, creo que está más abajo, el de monitorización, el de container apps. Como ven aquí en los parámetros, le decimos, bueno, quiero que se despliegue así, en este tier, en esta región, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a configurar en el Bicep. Hay algunos que son de lo que llamamos el core, digamos. Tenemos aquí, por ejemplo, el de inteligencia artificial, la configuración para servicios, para cognitive services, que era anteriormente lo que ahora es en sus nuevas versiones Azure AI Services. Y bueno, nada, como lo tenemos todo configurado, suponemos que si le doy, me voy a ir, entonces aquí lo voy a hacer desde esta terminal. Si le doy, bueno, primero que nada, vamos a verificar que estoy, que estoy en Azure, ¿no? Que tengo permiso para hacer ese despliegue. Bueno, me dice, vale, ya te has autenticado. Vamos a volver. No debería hacer eso mucho, porque después lo que me va a pasar es que me voy a empezar a confundir con los escritorios, pero dejarme ver dónde estábamos. Me van a tener paciencia con esto, ¿verdad que sí? Sí, ok, estamos aquí. Pero lo vamos a hacer desde aquí. Vale. Entonces yo voy a dejar una, y miren qué fe que tengo también de ciertas cosas, porque voy a exponer el archivo de entorno. Vale, que ahora mismo no tiene mucho, ¿no? Pero, y luego les voy a contar por qué lo puedo poner así. Y voy a correr ACD app. Y esto lo que va a hacer, es bueno pedirme algunos datos, obviamente la suscripción, en qué región lo quiero desplegar. Y ahí va a empezar a hacer todo su trabajo con los contenedores, porque ya dijimos hay dos. Incluso ahora vamos a mirar un diagrama de lo que es la arquitectura de la aplicación. Tenemos dos servicios, perdón, sí, dos servicios desplegados en contenedores. Tenemos también la aplicación, que es una aplicación estática y se despliega en Static Web Apps. Y todo esto va a pasar mientras nosotros vamos a seguir charlando de cosas, porque obviamente hacer un provisionamiento y un despliegue en Azure lleva unos minutos. Entonces, para no perder tiempo, yo ya tengo uno desplegado, y si luego volvemos que no va a pasar y no hubiera terminado o lo que fuera, yo estoy plenamente con confianza de que esto se despliega en unos minutos, pues tenemos otro desplegado para ver lo que pasa. Yo les decía, no me importa tener el archivo con las variables de entorno abierto, porque yo no voy a exponer ningún detalle que sea sensible, digamos. ¿Por qué? Porque nuestros templates están utilizando lo que es nuestra recomendación de seguridad en este momento, si nos vamos al servicio de búsqueda y nos vamos al código fuente, en los plugins, porque este servicio utiliza Fastify, que es, no sé si conocen Express, por ejemplo, bueno, Fastify es también un servicio para correr aplicaciones en servidor con JavaScript y utiliza este sistema, este patrón de plugins y en el de Azure estamos utilizando credenciales por defecto, es decir, service principles, o sea que yo no tengo que preocuparme de que se exponga ningún tipo, no va a haber ningún riesgo de seguridad porque no vamos a imprimir ninguna variable que permita a nadie utilizar esto de manera que no deba. O sea que templates que se asemejan a muchísimos casos de uso que estamos queriendo explorar o experimentar o crear prototipos y además con todas las garantías de seguridad y de, bueno, de rendimiento y con el Azure Developer CLI para llevarlas a la nube, del entorno local a la nube en unos minutos. ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están medio dormidos, dormidas? Miren que yo tengo fama de hacer olas. Cuando la gente la veo que está de caída, empiezo a hacer a todo el mundo hacer olas mexicanas, subo a las personas al escenario, o sea que no me provoquen porque pasan esas cosas. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué hicimos? Azure Developer, bueno, ICD, Init, pasamos el template, verificamos que estábamos conectados a Azure, ICD App, este es el diagrama de la aplicación que estamos desplegando. es complejo, ¿no? Cuando tenemos aplicaciones distribuidas con muchísimos servicios, vale, todos sabemos que un servicio corre en un contenedor que lo vamos a hacer, a escribir en .NET o el lenguaje que tengamos preferencia o que conozcamos, pero luego tenemos que conectar cosas. Y esa parte, aunque lo vengamos haciendo hace años, siempre, siempre tiene algún punto de fricción. Siempre nos pasa que esto no sé cómo lo conecto, esto no sé cómo me autentico, cómo autentico el servicio. Tiene su complejidad. Y encima, si estamos desarrollando localmente y queremos reproducir las mismas condiciones, porque si no realmente depurar ciertos casos de uso o ciertos problemas es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, esto lo hablaremos después cuando ya esté desplegado. Una aplicación distribuida siempre tiene ciertos desafíos o nos propone ciertos desafíos, especialmente cuando queremos trabajar en las mismas condiciones localmente y en remoto. Yo estoy segurísima que eso es así para todo el mundo porque antes de trabajar en la Developer Division fui desarrolladora a 17 años y se habré llorado con este tipo de cosas. Y no estábamos ni en la nube, teníamos el servidor en una mini nevera ahí abajo de algún escritorio. Así que, bueno, pero ¿por qué queremos distribuir hoy en día en vez de...? Bueno, también es válido tenerlo todo junto, tener un monolito, sigue pasando y para muchos casos es una buena solución. Pero también cuando distribuimos damos muchísimas, obtenemos muchísimas ventajas. ¿Cuáles ventajas? Por ejemplo, si tenemos equipos distribuidos, hay personas que tienen diferentes cosas que saben hacer mejor o peor y pueden dedicarse plenamente y enfocarse en esas tareas sin tener que distraerse con otros stack tecnológicos que, por cierto, en un entorno distribuido favorecemos, o sea, favorecemos el explorar diferentes tecnologías, el integrarlas, es muchísimo más simple que cuando tenemos algo muy acoplado, muy fuertemente acoplado. Entonces, tenemos un stack tecnológico que se adecua a nuestro caso de uso, a la solución que queremos dar. Se simplifican los procesos, por ejemplo, si tenemos una parte de nuestra aplicación que se mantiene muy a menudo, que tiene mucho desarrollo, pero luego tenemos otra que está medio ahí, ya es legacy, digamos, y no necesita o no requiere tanto mantenimiento, sabemos que podemos un poco separar la introducción de cambios por dominio de la aplicación. Y, obviamente, en el caso de la nube, también podemos obtener eficiencia en los costes, porque también hay ciertos, a lo mejor ciertos despliegues o áreas de trabajo que se van a ejecutar mucho más frecuentemente, que van a necesitar un cómputo o una capacidad de cómputo mucho más elevada, y hay otros que, a lo mejor no, a lo mejor se corren no muy frecuentemente o por un caso específico como Analytics, por ejemplo, entonces, podemos separar procesos y estar reduciendo costes de manera directa. ¿Vale? Pero lo que pasa es, cuando tenemos un diseño de nuestra aplicación en nuestra mente, en la mente y localmente, ¿vale? Cuando lo llevamos a la nube, si yo sé que tengo un contenedor y tengo una aplicación que se despliega en, a lo mejor, Azure Static Web Apps, porque es una aplicación estática, yo sé que las tengo que conectarse, que las tengo que autenticar, eso que los une, pues al final hace que, en vez de tener dos recursos, tengamos unos cuantos más, ¿no? Tenemos los dos recursos, uno de cómputo, otro de alojamiento y luego todo lo demás para conectarlos, para autenticarlos, para observarlos, para monitorizar, para mil cosas. Y terminamos en esta situación, ¿no? Y eso, encima, otra vez, reproducir de local a remoto cuando algunas, digamos, condiciones no las conocemos muy concretamente o son irreproducibles en local porque no hay simuladores o emuladores porque no se necesitan, es complicado. Entonces, conocemos los artefactos que tenemos que usar pero a lo mejor no sabemos cómo mapean a los recursos que están en la nube y eso hace muy complicada la tarea de mandar ese desarrollo, esa aplicación tal cual está en nuestro local a la nube sin tener que cambiar nada, ¿vale? Entonces, estamos de acuerdo, esto puede ser trabajoso, pues, podemos terminar así, me ha pasado, entonces, en nuestra división nos dedicamos a simplificar la vida, buscamos pavimentar esa experiencia de desarrollo para que sea exitosa, obviamente, para que no terminemos no entendiendo qué ha pasado y encima con un despliegue roto o, bueno, que no ha prosperado, bueno, pero además porque queremos que sea simple, ¿no? Queremos que sea, que se disfrute, que sea llevadero, no solamente, sino divertido, ¿vale? ¿Se divierten desarrollando? ¿Sí? ¿Mucho? con .NET ¿Hay algún desarrollador o desarrolladora que no sea .NET? Ninguno. ¡Ay! ¡Qué bien! Me vengo para aquí, entonces, por si acaso. Me vengo para aquí porque ahora voy a mostrar .NET y yo siempre lo, es el disclaimer, ¿no? Yo no soy desarrolladora .NET, o sea, si pasa algo, yo subo a Carlos al escenario que él viene y me ayuda a salir del lío. Pero, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ver si termino de desplegar? ¿Sí? Vamos a ver si termino de desplegar. Vale. Y si no terminó, volvemos para aquí. A ver. Estamos todavía, estamos casi, ¿vale? Este es el despliegue de la static web app. Tengan en cuenta que también depende de la conexión. Aquí está, bueno, dice que está bien, pero de la región, de muchísimas cosas, ¿no? Aquí está instalando las dependencias de mi aplicación en Node y cuando termina con esto, ya estamos. Pero volvemos después. Nos vamos a donde estábamos. ¿Dónde estábamos? en .NET. ¿Qué hay para .NET? Bueno, pues yo lo que les quiero contar y lo que le prometí a Glenn que les iba a contar y a Brady y a toda la gente que está haciendo un trabajo increíble, enorme y con mucha pasión, es Aspire. ¿Y para qué sirve Aspire? ¿Qué es? Es un stack tecnológico para aplicaciones robustas, aplicaciones observables, aplicaciones cloud native y además aplicaciones que funcionan casi que de la misma manera en local y en la nube. ¿Vale? ¿Cómo? O sea, la experiencia es igual. No quiere decir que los mecanismos sean idénticos, pero la experiencia es muy, muy, muy similar. O sea, misma experiencia local y remota. Ahora se los voy a mostrar, pero les cuento. Es porque tenemos esta capa que se llama el app host, ¿vale? Que vamos a utilizar para aglutinar muchísimas cosas y para generar la infraestructura como código que luego vamos a usar para hacer un despliegue. Porque además las aplicaciones en Aspire se pueden desplegar con el Azure Developer CLI igualito que cualquiera de esos templates que utilizan .NET o cualquier otro lenguaje que el CLI soporte, que es soporte, perdonen, que son, es Java, es JavaScript, obviamente, .NET y, me estoy olvidando de uno. ¿Qué dije? Java, .NET y Python, obviamente. Vale. Pues, ahora vamos a ver lo que es el app host. También se pueden agregar paquetes y artefactos en contenedores. O sea, que podemos simplificar utilizando Aspire la tarea de agregar esos paquetes, esos nuggets, como le dicen, o la herramienta que utilizan, a través del concepto de componentes, que también lo vamos a mirar ahora. Permite implementar buenas prácticas. Aspire es un framework con una opinión de cómo se deben hacer las cosas, pero es una opinión basada en las buenas prácticas, es una opinión basada en toda esa experiencia que tiene la gente que lo está desarrollando en hacer aplicaciones que rinden bien, que son seguras y que además se pueden monitorizar y se pueden controlar en todo momento. ¿Y qué más? Y genera un manifiesto para despliegue, como mencioné hace unos momentos, para que el Azure Developer CLI lo pueda utilizar porque ese manifiesto al final se traduce a ese bicep que el Azure Developer CLI usa. Además, quiero aclarar que el Azure Developer CLI puede usar Terraform también tiene un provisionador o un servicio para poder utilizar Terraform si es lo que prefieren. Pues nada, mostramos antes una arquitectura para nuestro template de JavaScript. Esta es la que tenemos para nuestra aplicación .NET. ¿Se ve bien? Un poco más grande. Vale, a ver, déjame ver si esto se puede agrandar más. Ahí. pues nada, tenemos varias APIs, tenemos una aplicación en Blazor, tenemos la aplicación de, bueno, navegador que consume de la de Blazor y otra móvil, montón de cosas, un webhook y el tema de la observabilidad. Hubo una charla antes que no sé si la pudieron ver que explicaba toda la parte de observabilidad. Yo lo voy a tocar muy brevemente, pero les invito que lo hagan a mirar porque incluso si no van a utilizar todo lo que es, todo lo que brinda Spire, si todavía no se animan, sí que pueden tener de todas formas un dashboard y utilizar la parte de telemetría y a mí me parece increíble. Entonces, esta es la referencia, digamos, y lo que comentábamos, vale, ahora nos tenemos que sentar y pensar cómo eso mapea a un despliegue en Azure y cómo vamos a hacer para que si tenemos equipos distribuidos, tenemos un frontend developer que está trabajando en su casa y otras personas que están por aquí y otras por allá, cómo todos van a tener la misma experiencia cuando están desarrollando y enfrentarse a los mismos problemas. Lo vemos. Para hacer esto tuve que instalar todas estas cosas en mi VS Code porque, claro, yo no soy desarrolladora de C Sharp. Tuve que asegurarme de tener a Spire instalado. Creo que ustedes también hacen .NET workload update o algo así para obtener la lista de workloads disponibles o lo buscan, pero es importante obviamente tenerlo instalado y vamos a verlo. Esta es la parte complicada. Primero me voy a volver a buscar esto. Ok, success. Se completó, después nos volvemos a Spire, ¿vale? Pero, sí, se completó en 11 minutos. Pero acuérdense de todos los recursos que teníamos y todo lo que estamos conectando y que no me tengo que preocupar de ninguna credencial, de ninguna cosa y para que sepan que es verdad. Vamos a abrirla. Este es el chat. Vamos a hacer una pregunta y funciona, es un chat utilizando Azure OpenAI que desplegamos en unos momentos del que podemos utilizar el código, podemos obviamente adaptarlo a cualquier otra necesidad que tengamos, pero ir de la idea al prototipo bien rápido y además entender todas esas definiciones y todas esas herramientas que participan en que esto se haga posible. Un aplauso, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a .NET. ¿Sí? ¿Se portaron bien? Bueno. ¿Qué es esto? Vale, esta es esa aplicación, déjenme ver que esto es sí, esta es esa aplicación que estábamos hablando o parte de ella, una aplicación que tiene un front-end, una tienda, un back-end y un servicio de productos, ¿vale? Creo que es algo a lo que están habituados, creo entender que este Entity Framework Core es algo que utilizan muy frecuentemente, utiliza en este caso una base de datos SQLite que está aquí y básicamente tenemos estos dos endpoints que van a definir nuestra aplicación, lo agregamos aquí, el servicio de HTTP y bueno, en fin, nada fuera de lo habitual. vamos a ver la API, es una API muy simple, gets, inputs, and posts de toda la vida. Vale, esta aplicación, si la vamos a desarrollar en .NET y la queremos depurar, queremos depurar la parte del front-end y la parte del back-end, pues se puede debugar, se puede depurar y decir corre todo y ya está. Y es una experiencia que no es mala, pero en comparación con lo que les voy a mostrar ahora, yo creo que no tiene ni color. O sea que vamos a ver la que comentábamos. aquí es cuando empiezo a volverme loca porque no encuentro mis escritorios y como no los quiero volver loca la gente, vamos a mirarlos aquí. Así que estábamos en el 0 que es no tenemos Aspire y ahora nos vamos a ir al 1 que es donde sí que tenemos Aspire. Este es sí, lo ven aquí, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande, incluso para mí. Vale. Aquí tenemos este app host que habíamos mencionado que aglutina nuestra aplicación y lo que hace es decir, bueno, vale, tenemos un servicio de productos, tenemos un front-end y habéis visto esta con referencia a productos. ¿vale? Eso es lo que hace digamos, yo creo que la magia de .NET. ¿Cómo se agrega una aplicación, un app host? Lo vamos a ver ahora, es súper fácil una vez que tenemos instalado Aspire. Pero lo importante ahora es, tenemos una aplicación distribuida, hemos declarado unos productos que mapean a este tipo, le hemos dado una clave productos que se la hemos dado porque luego queremos referenciar esa clave cuando agregamos el proyecto del front-end, que también le pasamos una clave que es store y le decimos esta tienda funciona con referencia a esta lista de productos o a este servicio y eso lo va a utilizar lo que es Service Discovery o el descubridor de servicios para hacer todo el cableado que ustedes ya no tienen que hacer. O sea que con esa referencia estamos diciendo estos dos proyectos funcionan juntos, obviamente también tenemos una referencia aquí mismo cuando creamos un app host tenemos que pasarle a los settings la referencia de todos los proyectos que trabajan juntos y ahora vamos a ver por qué porque luego cuando lo cobramos así vamos a cruzar los dedos porque el dios de los de los demos no sé si le gustan los desarrolladores que se meten con los lenguajes que no le toca pero bueno nos vamos aquí y pum tenemos mágicamente este dashboard esta bonita representación de nuestro proyecto que nos dice ok tienes dos proyectos los has declarado los has referenciado y están corriendo y si te vas a la tienda en este puerto que lo hemos declarado en el app settings y te vas a la pestaña de productos pam están todos listados ahí ¿por qué? porque le dije que mi tienda funciona con referencia a esa lista de productos a ese servicio y entonces Aspire sabe perfectamente que tiene que llamar a este servicio cuando cuando está trabajando pero no nos no nos quedamos ahí tenemos una consola a la que podemos pasarle nuestros proyectos como un scope como un ambiente ¿vale? y en este caso nos cuenta cosas del del runtime en ese momento para cada uno de los proyectos que tenemos referenciados o que estamos corriendo que están relacionados esto no es todo o sea esto está está genial pero no es todo lo que podemos hacer con Aspire me quedan ocho minutos genial pues vamos a tener que correr un poquito vamos a cerrar este porque yo para para ganar tiempo y no tener que hacer cosas que a lo mejor incluso me me terminan me terminan saliendo el tiro por la culata si me pongo ahí a escribir .net o C Sharp me hago la Y y no me va a salir bien entonces nos vamos al siguiente aquí solamente le hemos le hemos agregado el App Store pero quiero mostrarles otra vez déjenme ver a dónde estamos quiero mostrarles cómo se agrega súper fácil si me voy aquí y y hago clic en create.net project bueno porque lo tengo en inglés crear proyecto .net ven que me aparecen porque tengo el workload instalado me aparece crear un Aspire App Host que se lo puedo agregar a una aplicación existente o crear una aplicación un quick start un starter application directamente para poder empezar a trabajar con Aspire desde desde cero y aprender y explorarlo nos vamos a tenemos el service discovery tenemos este es el para el despliegue estábamos en estábamos en ayuden no se queden ahí si no les voy a poder mostrar más cosas bueno este es el que tiene un poquito más no este es el que estábamos antes este es el retry vale este es el que les quería mostrar antes de terminar el el app host anterior era muy simple vale tenía los dos proyectos pero podemos agregarle muchísimas cosas como hemos mencionado le podemos agregar más componentes como si fueran paquetes nugget en este caso tenemos adicionalmente al frontend y al backend una base de datos pg que se agrega otra vez si vamos aquí a mí por alguna razón puede ser porque estoy en insiders no me aparece pero si nos ponemos sobre el app el app host y le damos al botón derecho nos nos aparecería add component o add aspire component y ahí nos sale en la paleta la lista de todos los componentes que están disponibles por ejemplo un cache ready una base de datos y algunas otras cosas muy interesantes que otra vez les invito a que vayan a la documentación de aspire y jueguen con con él un ratito que que es muy es increíble para mí esto eleva la experiencia de desarrollo a a su máxima categoría pues nada le hemos agregado una base de datos le hemos agregado aquí un 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 redis y luego lo único que tenemos que hacer es que yo entiendo que es bastante bastante algo que hacen bastante frecuentemente no algo no es algo nuevo el usar el output cache y en luego dentro de los componentes aquí en la tienda me he ido aquí a productos que es este y me he configurado ese output cache con el ciclo de vida que que prefieran una vez que estamos que hemos configurado que hemos agregado este redis cache lo que podemos hacer es volver a subir esto a ver que quedan cuatro minutos yo creo que puedo mostrarles esto y otra cosa más vamos a subirlo nos vamos otra vez al dashboard eso es vale aquí que vemos no te vayas aquí que vemos que ha creado los contenedores para la para el administrador de pg de la postgres de la base de datos para la base de datos y agregado este cache redis bueno si si nos vamos a la tienda y nos vamos a las trazas bueno a ver parece que los dioses de la demo no estaban tan contentos estas son las métricas pero yo quiero ir a las trazas no traces found bueno vamos vamos a no bueno aquí tenemos la API que está corriendo y vamos a cerrarlo estas cosas pasan verdad que sí que todos que todos hacemos demos y todos lo sabemos y ahora he suspendido en vez de haberlo déjenme déjenme ver no les voy a poder mostrar cómo llega lo que pasa aquí ah miren ahí estaba la traza bueno lo que pasa aquí es que cuando cuando le ponemos el redis obviamente cuando hace la petición a productos en vez de de irse directamente al servidor o al servicio va a mostrarnos que hay un redis que hay un cash redis en mi caso porque esa es mi clave pero si le pusiera de nombre cash o le pusiera de nombre lo que me dé la gana Pepe también me mostraría que primero o sea que queda interceptado por este cash y que está devolviendo la lista de productos desde desde ahí aquí en Docker vemos los tres contenedores que los ha se los ha traído en el momento cuando levanté la aplicación y vamos a intentarlo otra vez porque al menos quiero quiero intentar ver trazas aunque no sean con ahora puede ser que me diga que está que está ocupado el si ahora está lo que pasa que está ocupado el el puerto podría pero me queda un minuto y 40 segundos podría cerrar matar todos los los procesos y y mostrárselos pero bueno eso me va a llevar 30 segundos y no no quiero ir ahí lo que lo que queda claro es esto tenemos un dashboard tenemos trazas tenemos métricas todo eso nos viene casi que gratis porque tenemos implementados estos servicios por defecto que son esas buenas prácticas de las que estábamos hablando antes en mi caso vamos a ver donde tenemos el las extensiones todo lo que es OpenTelemetry que nos permite obtener las trazas y las métricas agregar chequeos de 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 sanidad me sale no de que tan sana está nuestra aplicación de salud de de integridad de nuestra aplicación todo esto se hace a través de estos de este servicio y el service discovery que está que habíamos hecho antes que además nos permite cambiar esos puertos por defecto que estaban en en la aplicación original y en vez de decirle como nosotros tenemos una referencia a productos a través de ese service discovery lo que le estamos diciendo es que en nuestro app json podemos cambiar los endpoints directamente por products y internamente Aspire se va a encargar de hacer esa referencia de del puerto a la clave que le hemos pasado pues nada cero cero minutos cero segundos así que con lo que me quedo es resumen aplicaciones cloud native que funcionan iguales en local en la nube que nos dan la oportunidad de ver métricas de observarlas en todo momento y de no tener que hacer tanto trabajo manual como esa referencia este servicio viene de este puerto esto se acabó si empiezan a utilizar esta aplicación muchísimas gracias y nos vemos pronto gracias